Hey, hey, hey historia nos tienes que contar hoy aquí Os contaré una historia, una simple historia Historia que jamás debe salir de tu memoria Va de un chaval normal al que le gusta charlar Con los colegas en el parque al salir de trabajar Tenía que comer, beber, dormir y respirar Tenía una familia en casa de lo más normal Un sábado maldito salió de aquel garito Y empezó a contar el whisky tragado por litros Se abre la propuesta a continuar la jarana En una barra americana rodeados de fulanas En media hora una mano tenía una copa En la otra tenía el culo de aquella chica sin ropa Le hipnotizaron labios con sabor a menta Le besaron, le quitaron dos billetes de cincuenta Hoy día aún se acuerda mientras yo escribo estas letras de su lengua Acariciando aquellas dos hermosas tetas Su cuerpo, su figura, sus manos en su cintura Su mente encaprichada imaginando mil locuras Su aroma, su deseo de quedar en ese coma Aquella noche que aquel chico se vio follando sin goma Día siguiente, mente que se arrepiente Mirada en el espejo, una resaca que no miente Miedo en el ambiente, nada será suficiente Hasta hacerse las pruebas del SIDA al día siguiente Unos segundos que le parecieron eras Esperando el resultado en aquella sala de espera Sintió el escalofrío cuando vio la calavera Reflejada en aquel joven médico de cabecera Esto es muy difícil, escúcheme amigo Lo siento, el resultado ha salido positivo Ahora, 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 ahora sabes Cinco años buscando algún motivo positivo Que le hiciera recordar que estaba vivo No tenía nada, ya tan solo recordaba Que el demonio enamorado de su sangre envenenaba Bajo el punto de mira de una amenaza durmiente No despertaba en su cuerpo, presente solo en mente Y cada día el chico sueña que muere Déjame morir, Dios mío, déjame que vuele Alma sin corazón, es cerebro sin razón Es un corazón cosido con espinas de evasión Te pido perdón, hazte a mi padre y a mi madre Shábado maldito, hey tú maldito a que narre Pediré perdón hasta malgastar mi saliva Mi salida de esta vida, no quiero que sea el SIDA Luchar contra el pasado puede ser complicado Lo he intentado y no me puedo perdonar por mi pecado He regresado aquel sábado y he recordado Que un hombre sin esperanza es una guerra sin soldado El sábado maldito me ha solucionado El cuchillo entre mis venas que me lleva al otro lado Te maldigo en este escrito, sábado maldito Estoy maldito y cada vez que te recuerdo me derrito Es muérete, muérete, tu sonrisa aún me duele Muérete o mátame, déjame que vuele Te maldigo en este escrito, sábado maldito Estoy maldito y cada vez que te recuerdo me derrito Es muérete, muérete, tu sonrisa aún me duele Muérete o mátame, déjame que vuele Diez años más tarde lo despierto en sudor frío En una cuna a su lado soy el respirar de un frío El rostro de su amada ver reflejado en la almohada Recuerda aquella noche y aquella muerte frustrada Estar con su familia era estar con su manada Su alegría, su esperanza, su vida resucitada La mirada de su niño, el corazón le llenaba Destrozando las espinas que se llevaban clavadas Demonio invisible no salió de su prisión El chico se hizo anciano y fuerte como un armazón La vida es esperanza, la esperanza a veces gana El pasado es importante pero más aún el mañana No todo es tan feo, tampoco tan bonito El miedo de tu cuerpo expulsalo de un solo grito He muerto un millón de veces pagando el delito De aquel pene sin coma, aquel sábado maldito